¿Por qué ilusionarnos con la Vinotinto Sub-17? Acá te lo contaremos. Lo primero que tenemos que decir es que nuestra Vinotinto Sub-17 culminó su gira en Turquía y en Asia, donde consiguió un pleno de 5 victorias. Se enfrentaron al Galatasaray, a Turquía, a Japón, a Niigata y a Nueva Zelanda y a estos 5 equipos lograron vencerlos, pero lo mejor de todo es que no recibieron ni siquiera un gol en contra. Por eso vamos a enumerar estas virtudes que deberían hacernos ilusionar con la Vinotinto Sub-17 de cara al Mundial que se celebrará en noviembre en Indonesia. Lo principal que debemos decir es que tenemos aún David Martínez, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, que es la figura y la estrella de esta selección. Está haciendo los procesos con regularidad, está haciendo el ícono, está haciendo ese engranaje que necesita la selección de Badiño para poder conseguir las victorias. De hecho, de estos 5 partidos amistosos, el jugador David Martínez marcó en 4 partidos. No lo hizo solamente en este último contra Nueva Zelanda. Entonces, David Martínez, que ya ha estado jugando con la de mayores, con la Sub-20 y ahora con la Sub-17, es la principal estrella de la Vinotinto, es quien debería cargar la responsabilidad ofensiva en lo que será el Mundial en noviembre. Debemos recordar también que David Martínez tiene un acuerdo con el Ajax de Holanda o de Países Bajos. Entonces, ya sabemos lo que representa David Martínez para esta selección. Lo segundo, como ya lo habíamos mencionado previamente, esta selección de Ricardo Badiño está siendo muy sólida en defensa. Para todas estas selecciones de categoría inferiores, como son la Sub-17 en este caso, es muy importante conseguir una solidez defensiva, porque, por lo general, cuando están en estas categorías, todavía hay ciertos engranajes que no se concuerdan, hay ciertos errores por ser tan juveniles, pero la selección de Badiño ha estado muy sólida en defensa. Han conseguido el arco en cero. Eso quiere decir que, como grupo, como selección, han tenido muy buenos relevos, han tenido muy buena saga defensiva y eso debería llenarnos de ilusión de cara a lo que será el Mundial. Este Mundial, que es importante recordar, estamos en el grupo de Nueva Zelanda, de Alemania y de México. El tercer punto que debemos tocar es que esta Binotinto Sub-17 sorprende por la gran cantidad de calidad ofensiva que tiene en la selección. Hay jugadores como Maiken González, David Martínez, Juan Arango Jr., Luciano Reynoso, Alejandro Cicero Jr. Es decir, tenemos una gran cantidad de variantes de cara ofensiva, que si uno no termina estando en buena sintonía, podría Ricardo Badiño usar algunos que están en la banca que le pueden cambiar la cara a la selección. Es decir, que tiene una amplitud de jugadores con mucho talento, con mucho compromiso y que lo han demostrado ya en la Sub-17, que debería darnos bastantes frutos en el Mundial que se disputará en Indonesia. Otro punto que es importante mencionar es tener a Ricardo Badiño, un director técnico que ha estado de cerca con la selección, ha estado en todos los procesos, que confió realmente y plenamente en esta selección Sub-17. Entonces, tener a un director técnico con tanto compromiso, que confíe tanto en nuestra selección y que le haya dado ya ese toque a la Sub-17, debería darnos sobre todo confianza y tranquilidad de que estamos en buenas manos, que estamos en unas manos de una persona responsable, una persona con criterio y que está sacando el mejor fútbol de esta selección Sub-17, porque, al menos en estos partidos preparatorios en Turquía y en Asia, la selección de la Binotinto no solamente consiguió las victorias, sino que mostró buen fútbol, con dinámica, con velocidad, sobre todo porque tenemos jugadores con mucho vértigo, con muy buen control de balón, pero también en este mediocampo que ya les voy a seguir comentando a continuación. En el mediocampo es importante puntualizar que tenemos a Nicola Profeta, un jugador que probablemente lo hayan escuchado por el debate de si representará a la Binotinto o a Colombia, pero ahora está en la Sub-17 y es lo que importa, representando nuestra Binotinto y Ricardo Baliño lo ha utilizado, sobre todo en este partido contra Nueva Zelanda, el último preparatorio en tierras japonesas. Lo utilizó en el mediocampo y ha conseguido muchos aplausos, ya que realmente hizo un trabajo como el motor del mediocampo, tratando de distribuir, de cubrir líneas, de cubrir espacios. Entonces, termina siendo un jugador muy favorable, tanto en facetas ofensivas, teniendo la pelota, como también cuando hay que defender, ya que cubre muy buenos espacios. Entonces, con Profeta, que es un jugador que al parecer no teníamos en la selección Sub-17, ahora podemos echar mano de él, de este jugador con talentoso, con tanto criterio, para darle una mayor amplitud al mediocampo de nuestra selección. Ahora bien, queremos preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los puntos más importantes que consideran que tiene esta selección Sub-17? Aparte de los ya nombrados, que solamente queremos puntualizar algunos de ellos que deberían llenarnos de ilusión y ponerle la lupa a nuestra selección Sub-17, recordando que la Binotinto termina siendo el todo, no solamente las mayores, sino también estas divisiones inferiores, que de alguna u otra manera terminan siendo el futuro inmediato, este presente que debemos admirar, debemos apoyar, debemos apreciar y debemos estar muy atento de todo lo que ocurra. ¿Cuáles creen que son las principales virtudes de nuestra selección Sub-17? Coméntenos por acá, que estamos muy pendientes de ello. Y también, si tienen algunas cosas que creen que hay que pulir de cara a lo que queda de meses, porque nos queda solamente octubre y noviembre para debutar en el Mundial, entonces preguntarles, ¿qué debería pulir Ricardo Baliño para esta selección? Recuerden, vamos a jugar principalmente contra Nueva Zelanda, que ya jugamos contra ellos en este último partido de preparatorio y le ganamos, quien quita, vamos a debutar contra Nueva Zelanda, después también tendremos los partidos contra México y Alemania, que allí podría estar la mayor dificultad de la Binotinto, pero para eso tendremos más tiempo para debatir. Muchísimas gracias a todos por estar allí viéndonos en arroba remate de gol, espero que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, que se suscriban y comenten por acá qué les ha parecido este debate, pero sobre todo, qué opinan de nuestra selección Sub-17. Muchísimas gracias.